Analicemos la reacción que ha tenido la autoridad ante estos efectos del sismo. Y saludo con mucho gusto a Roberto Guadalupe Cañas Pozos. Él es director general en RERI Consultores. Roberto, muy buenos días. Lidia, qué gusto saludarte como siempre, a ti y a tu audiencia. Muchísimas gracias, Roberto. Ya hace unos meses veíamos los efectos de algunos huracanes. Ahora estamos presenciando los efectos de un sismo que apenas ocurrió hace unos días. La pregunta que te quiero hacer, Roberto, es si el gobierno federal ha minimizado los daños por desastres naturales que han ocurrido en nuestro país. Lidia, lo que estás preguntando tú yo creo que lo podría entornar en el momento en que la autoridad no ha invertido en la parte de prevención que debería de haber hecho. Recordemos que este gobierno, esta administración federal, no aparece en la gestión de riesgos, la reducción de riesgos, la protección civil, ni siquiera en el Plan Nacional de Desarrollo. Luego entonces, en teoría no existe. Al no existir como tal, los recursos no fluyen como debe de ser, las acciones no se programan como debe de ser porque están limitados en muchos aspectos. La información que dan los municipios, la información que dan los gobiernos estatales, nos permiten tener de forma casi inmediata un diagnóstico de lo que se sucede en cada una de las áreas. Sin embargo, la respuesta siempre ha sido reactiva, seguimos siendo muy reactivos hasta que sucede el desastre, salimos a atenderlo. En lugar de haber prevenido muchas cosas que se podrían haber hecho desde mucho antes para poder hacer esto. Pero todo es inversión, todo es tener programas para poder hacer todo esto y la verdad es que al gobierno federal, específicamente a la presidencia de la República, no le interesa esto. Justo te quiero preguntar eso, Roberto, ¿por qué no les interesa? ¿Qué tendría que pasar para que realmente volten y destinen un presupuesto, ya lo mencionabas tú, a la prevención? Porque no hablemos del tema de reconstrucción, que todavía hay una deuda, incluso desde hace 37, desde hace 5 años. No hablemos del tema de reconstrucción, sino hablemos por qué no hay esta voluntad de destinar un recurso en el tema de prevención. Porque la realidad, Lidia, es que conviene muchas veces tener clientes del desastre, personas que tú estés apoyando con dinero, con recursos en el momento, llegar en ese, cambiarles el refrigerador, cambiarles la cocina, arreglarles X o Z cosas. Desde un punto de vista de campaña, pues, o sea, desgraciadamente seguimos viendo que la administración federal maneja las acciones del gobierno como si estuvieran en campaña, no como gobierno, no con decisiones de Estado. Pues, entonces, todo esto nos afecta y cuando se viene un desastre de este tipo, como hemos tenido en este sismo, en los huracanes, pues, todo esto hemos visto. Seguimos siendo reactivos, llegamos a ayudar, llegamos a hacer, llegamos a dar cosas y eso no, la gestión de riesgos no es así. La gestión de riesgos tiene que entrar primeramente en una parte de prevención muy importante, en concientización, en capacitación, en tener todo esto muy claro con la ciudadanía, con el gobierno. Bueno, aplicar una gobernanza realmente transversal y no como se ha hecho ahorita, es exclusivamente para, pues, perdón, pero para tapar el ojo al macho. Y justo entraría en este tema de austeridad que tanto menciona el gobierno federal. Es que, ¿cuál la austeridad, Lidia? O sea, en buen plan, la austeridad para lo que les conviene, pero tú ves lo que se está tirando de dinero en otras obras que realmente no teníamos que tener. Y en la parte fundamental, en la parte que la ciudadanía sí resiente, no ha habido esa respuesta que se tiene. No quiero hablar de ningún otro aspecto más que en el caso de nosotros, que es gestión integral de riesgo y protección civil, pero no hay recursos. Pues, está castigada la coordinación nacional, está castigada las coordinaciones estatales, ya no hablamos de las municipales. Luego, entonces, imagínate todos los demás programas que se tenían de apoyo a la ciudadanía en este aspecto. Se sigue manejando, y te lo vuelvo a repetir, como si fuera el país una gran campaña política, y esto no es así. No podemos seguir teniendo esta situación porque los daños, los desastres, todo lo que sucede año con año en nuestro país, va a seguir pasando, sismos seguimos teniendo, huracanes va a seguir teniendo, lluvias florenciales, todo esto, incendios, pues, ¿sí? Pero si no tenemos una clara visión de que la gestión de riesgos, la reducción de riesgos debe ser un derecho humano, las cosas van a seguir de la misma manera que ha pasado. Y justo ante este panorama que menciona, Roberto, ¿qué les espera a los ciudadanos? Escuchábamos en el sismo de hace unos días de lunes, en Colima, alrededor de 2.700 viviendas afectadas. ¿Qué les espera a los ciudadanos ante este panorama? Bueno, pues, te puedo decir que siguen, todavía tenemos personas que sufrieron un daño en el sismo del 17 en Ciudad de México y todavía no les han entregado sus viviendas, ¿no? Entonces, nada más como un panorama general, ¿no? No lo quiero decir que esto pueda sucederles a ellos, pero en Ciudad de México tenemos ya muchos años que no han podido realizar las cosas como son, por lo que tú quieras, el pretexto es lo de menos, ¿eh? El pretexto es lo de menos, pero como se tiene que actuar en este momento, no se ha hecho. Y sí les pedimos a los ciudadanos que ellos puedan exigir su panorama, porque nosotros somos los que mandamos, o sea, el ciudadano es el que exige, el ciudadano es el que pide, el ciudadano es el que le ordena a la autoridad qué es lo que tiene que hacer, no limitarse a estar esperando, a estirar la mano y esperar a que ver qué pasa. No, la ciudadanía ha cambiado mucho desde el 85 a la fecha y creo que la aplicación de la gobernanza en estos momentos es algo muy importante, ya sea por asociaciones civiles, por grupos organizados, pero no podemos estar esperando que nos caiga la ayuda del cielo. Oye, Roberto, ¿y del 85 a la fecha no hemos avanzado ni un poquito en el tema de prevención? ¿Seguimos igual? No, 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 sí hemos avanzado, o sea, tampoco sería imprudente en mi parte decir que no ha pasado nada, no. Ha habido un gran cambio, México lidería muchas cosas en la parte de la prevención, pero por lo menos en gestión integral del riesgo de protección civil, en este gobierno hemos retrasado 20 años el avance que se tenía. Imagínate nada más, eso ha significado que se han reducido todas las partes de capacitación a los equipos de emergencia, se ha reducido toda la parte de equipamiento, se ha reducido la parte de asesoría a la ciudadanía, se ha reducido todo esto porque los recursos se han destinado a otro lado, y sabemos bien, muy bien a dónde se han destinado, a grandes elefantes blancos que ahí tenemos parados y que no ha sucedido nada más. Sin embargo, en donde tenemos que invertir, que es en la parte de la prevención por las características propias del país, nos sigue faltando mucho. La ciudadanía es más consciente, la ciudadanía ha participado más, sí, tenemos gente muy capaz en muchas áreas de la República, tenemos en Chiampas, por ejemplo, el liderazgo en la parte de gestión integral del riesgo que lleva AIMAPROC en Chiampas, la Secretaría de Protección Civil allá, en la Ciudad de México la Secretaría de Gestión Integral del Riesgo también ha trabajado muchísimo en esta parte, Veracruz también en su secretaría, sin embargo, nos falta mucho. El país no son tres estados, el país son 32 entidades, de las cuales tenemos una gran diferencia entre ellos y luego entonces no hemos podido llegar a una homologación de criterios o una homologación en la visión de la gestión integral y esto aunado a que cada gobernador tiene una visión muy particular y ahorita la visión de los señores gobernadores, por lo menos en 22 estados, es netamente populista y como si fuera campaña política. Como siempre un gusto platicar contigo Roberto y más sobre estos temas, estoy segura vamos a volver a comentarlos y me dará mucho gusto de nuevo saludarte. Lidia, un placer como siempre verte. Gracias.